Es una cosa realmente lamentable, porque le estás quitando al ser humano en todo sentido hasta su propia identidad biológica y natural. Entonces lo que tú tienes es un desastre. Hoy leía una noticia donde un hombre transgénero fecundó a su mujer a través de otro óvulo fecundado por otro transgénero y lo atendió el médico transgénero. Y ayudó a un festival de irrealidades que va en contra de la lógica natural y va en contra de los procesos de entendernos como sociedad. ¿Cómo se va a presentar ese niño mañana? ¿Bajo qué espacio es el que va a crecer? Hay que modificar todo el espacio para atender el capricho de algún grupo social. Entonces ese espacio, esa deformidad que está viviendo, esa inyección de cosas dañinas que se está generando en tantos sentidos, va no solo matando la esperanza en el caso del latinoamericano al ver sus países sin futuro y destruidos, sino que va matando a toda una sociedad lógica para el mañana. No es que la semilla venga mala por el proceso político nada más. Es este proceso ideológico que está deformando todo, absolutamente todo, y que hace que la sociedad completa tenga que perder su norte para poder satisfacer pequeñas parcelas. El daño que se está haciendo en general es realmente peligroso, por eso es que es tan difícil de manejar y muchas veces nos obliga hasta caminar como pisando sobre cáscaras de huevo. Y en un momento en que uno se cansa y enfrenta, dice las realidades como tienen que ser enfrentadas, se nos está haciendo daño mucho, en mucho sentido, por muchos flancos. Por eso volvemos al punto. Entiéndase usted en lo básico. Entiéndase usted en los suyos con lo básico. Entiéndase usted su sociedad. Se va a dar cuenta de cada uno de esos espacios donde se ha hecho daño, lo que se ha ido debilitando, lo que le está haciendo hoy perder su identidad nacional, su identidad familiar y a usted como individuo a tener que replegarse y a tener que omitir lo que usted considera correcto. Yo por eso te decía, si los medios de comunicación tendrían que por lo menos salvaguardar o ir creando las semillas para que los nuevos habitantes, no los ya viejos, los viejos ya no tienen solución. Son manejados como manipuladores. Los medios de comunicación y el dictador de turno y el millonario de turno de cada país tienen el control de la manada como lo tiene la religión. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde están las semillas que van a dar la planta que va a salir balanceada? ¿Dónde está? ¿Quién está sembrando esas semillas? Ni lo están sembrando los medios de comunicación, ni lo están sembrando los colegios, están todos cerrados y se pelean entre unos y otros. Y yo digo una pregunta, lamentablemente, ¿ese mundo latino a dónde va? No estoy hablando de un solo país. ¿A dónde va? ¿Ustedes creen que de golpe y de así, porque se le ocurre a algún loco que se levantó y dice esto tiene que terminar? ¿Por qué él diga que diga que tiene que terminar? Las cosas van a terminar. Señores, hay una fuerza que se va sembrando con los años para que después salga la flor. Pero si no hay nadie que la siembre, eso no va a aflorar. Por eso es tan importante un mensaje claro en ese sentido. Por eso es que el mensaje tiene que ser claro y básico. Familia, nación, propiedad, identidad. Entonces, si nosotros tomamos en consideración eso para sembrar y regarla para la sociedad del mañana, si esa sociedad está clara en esos principios, toda esa influencia negativa que estamos viendo será rechazada de ir perdiendo peso. Entonces, esa es una labor que tiene que estar muy clara. La identificación de un mensaje del patriotismo, la identificación de un mensaje hacia la familia, la identificación de un mensaje en pro del desarrollo, el desarrollo dentro de un marco de libertades. Si la sociedad empieza otra vez a asumirse entre mensajes que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad, sino mensajes que lo que buscan es irte esclavizando, irte haciendo perder el norte. Es decir, todos los mensajes que nos han traído hasta acá, lo único que vamos a tener es destrucción. Esa semilla, por supuesto, nacerá podrida. No vamos a tener mayor desarrollo como sociedad. Eso va mucho más allá de la latinoamericana. Para que el latinoamericano se encamine, dirigencia. Para que el mundo se encamine, verdad. Para que la gente entienda el futuro, simplemente abra los ojos. Se van a asustar. Pero, en mi caso... No, en mi caso...